Señor, que en el nombre de Jesús ninguno se pierda, que siempre te amemos sobre todas las cosas y sobre toda persona. Gracias, Señor. Creemos en este trabajo que te estoy pidiendo, Señor Jesús, para bendición de mi familia, Padre. Creemos de que mis papás van a llegar a tus pies y que te van a conocer. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Padre, te pido que mi familia y yo te sirvamos siempre con amor y compasión. El domingo 27 de septiembre estaremos consagrando nuestra familia. ¿Aún estás a tiempo? Trae tu foto familiar y pégala en los marcos, ubicados en los lobbies 3 y 4, durante nuestros servicios.